y ahora como tener internet gratis como ven tengo estas dos aplicaciones todos con esto no sino ésta es para pasar el chico que luego se las paso también el link bueno lo que vamos a hacer es ir a nuestra play store era nuestra play store o mismo tiene link se las dejo buscar andro duper es éste el primero le van a picar obviamente como ven les voy a pedir la actualización que es así no se las recomienda actualizar porque luego no quiere y es bueno en mi caso ya está instalada como ven aquí dice robar internet y unos dientecitos de ratón nos metemos aquí en el link se los voy a dejar por aquí abajito por aquí abajito ahora no voy a usar todas por ejemplo este es el mío como lo están viendo de todos modos y aquí no me salen ninguna cosa que puede hacer así que bueno vamos a ver si por aquí hay un internet bueno como ven van a poner intentar conectarse aceptar y o no le ponen sin pin personalizado sin pin personalizado y de ahí van a la espera de la posible conexión y va a salir si van a cancelar va a salir esto 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 pero pero por ejemplo así va a salir y de ahí bueno por aquí abajito deja el link y si no miren les voy a enseñar su almacenamiento no no gastan mucho así es que no se preocupen de que ay tengo poco bueno miren les voy a enseñar si tienen poco y sale datos almacenados en cancha le pican ahí aceptar y como ven les va a aparecer un poco más de almacenamiento que le van a poner en aplicaciones datos de aplicaciones y miren aquí está android solo les almacena ok 15.72 megabytes aplicaciones correctamente 14.91 gigabytes pero lo único son los datos los datos que estamos en canches que son 832 ok pero de todos modos ya como sea si miren otra vez de 14 ok así que andro duper se las recomiendo mucho miren miren no es por así pero bueno también lo que les iba a poner así al caso para el siguiente pito les voy a dar el número de teléfono de carol sevillam que miren les voy a enseñar una cosa tengo la tengo como a ok que es carol y pues simplemente si es obviamente si es carol sevilla pero bueno o sea porque porque me van a dar cosas y si pero se me borro todo reinicie todo 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 y tengo de hecho las capturas así es que bueno para el siguiente video no se lo voy a perder al rato voy a subir uno nuevo que es que aplicación utilizo yo para descargar tonos fondo de pantalla como ven tengo este unicornio tan chulito así es que bueno espero que les vaya muy bien besos abrazos para abajo y bye y bye y y y y